Tengo un amor invisible, que no lo puedo mirar Pero el destino le ha tocado, que no tiene corazón Pero cuando ellas nacen tan fieles, a un solo hombre le dan su amor Y aunque los lobos las pretendan, ellas son fieles de corazón Sé los cobardes que no me dejan, un lugarcito en tu corazón Pues solo sirve para amargarlo y destrozarlo sin compasión Me duele tanto verla sufriendo, que su dolor es mi dolor Si ella quisiera ser mi tesoro, para ella tengo un cofre de amor Pero mi suerte es tan poquita, que hoy mis respetos para ella son Pocas mujeres saben ganarlo, cuidará mucho destino cruel Sé los cobardes que no me dejan, un lugarcito en tu corazón Pues solo sirve para amargarlo y destrozarlo sin compasión Me duele tanto verla sufriendo, que su dolor es mi dolor Si ella quisiera ser mi tesoro, para ella tengo un cofre de amor Pero mi suerte es tan poquita, que hoy mis respetos para ella son Pocas mujeres saben ganarlo, cuídala mucho destino cruel